León Salmo 119 Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Qué bien nos sentimos cuando alguien se acuerda de nosotros y se adelanta a nuestras necesidades. Qué agradable sorpresa saber que alguien se interesa por nosotros y hace provisión para nuestras necesidades. Por eso no se necesitas leer demasiadas veces este versículo de Salmo 119 para comprender por qué puedes colocar una sonrisa en el rostro de Dios. Hay un hombre que está terriblemente enamorado con la idea de hacer la voluntad de Dios y en todo el Salmo, que tiene 176 versículos, ofrece oración tras oración para probarlo. Creo que Dios podría vivir muy bien sin nosotros, porque existía antes que fuéramos formados. Pero según la Biblia, es un Dios que se relaciona y se deleita en recibir nuestro amor. Señor, estoy seguro de que esbozará una sonrisa cuando alguien eleva una oración como esa. Señor, dame más, así puedo vivir para ti de una manera mejor. Señor, solo tengo 70 u 80 años para vivir, pero quiero más, así puedo hacer todo lo que quiero hacer por ti. Si pudiera tener un poco más de dinero o un poco más de energía, podría pagar los gastos de tres misioneros en vez de dos. ¿Entiendes? Dios no es un ser insensible, un ordenador cósmico que hace funcionar el universo fríamente como una fábrica automatizada o una línea de asamblaje. La Biblia dice que Dios es amor. Y he llegado a creer que eso no solo significa que Él nos ama, sino también que quiere ser amado. Quizás esa es la razón por la que la Biblia dice que Dios nos creó para su beneplácito. Te sugiero que ores esta oración. Señor, dame más hoy para que pueda tener más para compartir. Déjame vivir abundantemente para que el mundo pueda ver que vivo para ti. Dame fortaleza para que pueda hacer algo grandioso para tu reino. Y de esa manera aparecerá una sonrisa en su rostro. O Él no lo hubiese registrado en la Biblia. Esa es la razón por la cual quienes viven sus vidas con el anhelo de agradar a Dios suelen descubrir que la vida es más generosa con ellos y así encuentran una luz de esperanza. Gracias por ver el video.